Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierren, la piel ya no suspir Cuando lo único que pese, sea lo que hicimos en vida Y aunque nada de esto pase Eres el amor de mi vida Siempre me he soñado una vida contigo Más valen los hechos que lo prometido Sin saber a dónde vayas te persigo Y cuando falla la memoria y solo queden las fotografías Que se me olvide todo menos que tú eres mía Cuando los años nos pesen, las piernas no caminen Los ojos se nos cierren y la piel ya no suspir Cuando lo único que pese, sea lo que pese, sea lo que pese